Hola, mi nombre es Luis Castro. Vivo en la ciudad de Torreón, Coahuila. Yo inicié en el Teatro de Sordos, Miradas y Señas como actor, cantante, usando recursos también como el ukulele. Y después formé un coro con sordos y oyentes. Y bueno, ahora junto con compañeros artistas con discapacidad, formamos parte del colectivo que lleva como nombre No es Igual. Y bien, estamos trabajando en nuevas ideas, proyectos para presentarles más adelante. Muchas gracias.